Estados Unidos, año 2011. Todo el país se enfrenta a una lucha épica. Esto es una epidemia. Un insecto parásito, antes erradicado, ha vuelto. They are making a big comeback. Su venganza, infestar hogares, oficinas, cines, centros comerciales y el metro. No hay donde esconderse, están en todos lados. Se alimentan de sangre humana. Mis sábanas estaban llenas de sangre. Son casi imposibles de matar. No sabía qué hacer, no podía solucionarlo. Fue devastador. Y se reproducen. El problema empeora a diario. Bienvenidos al Apocalipsis Microscópico. Hace 100 años, las chinches estaban en todas partes. Al terminar el siglo, uno de cada tres estadounidenses lidiaba con la infestación de chinches. Luego, a fines de los años 50, desaparecieron. Y las personas vivieron libres de chinches. Y se olvidaron de los pequeños parásitos que alguna vez plagaron el país. Ya no eran un problema, ni tampoco una preocupación. Pero ahora, han regresado. Tenemos reportes de que están en los cines y en las tiendas comerciales. Las puedes encontrar en trenes y aviones. Puedes verlas en hoteles, están en todas partes. Hoy, uno de cada cinco estadounidenses ha tenido o conoce a alguien que haya tenido chinches. Su velocidad de reproducción es extremadamente rápida. Si nunca antes has lidiado con las chinches, puedo asegurarte que alguna vez te las llevarás a casa. Y podrás conocer a 10 o a 100 personas a tu alrededor que han tenido chinches. ¿Y qué se puede hacer con este problema? Esta es la historia de la guerra de Estados Unidos contra las chinches. ¡Exterminadores! Contada por las personas afectadas. Esto es malo. Las víctimas. No puedo expresar cómo las chinches destruyeron mi mundo. Me arruinaron. Y por quienes luchan por detenerlas. Puedes hablarle a las personas de las chinches, pero no te creen. No pueden imaginar que sea tan grave. Robin Boyd es asistente de enfermería en Eastern, Pensilvania. Las chinches destruyeron su mundo. Le dije adiós a mi vida. Hace un año, Robin salió de su casa y nunca volvió. La razón, una infestación de chinches. Estaba devastada. No sabía qué hacer. ¿Dónde voy a vivir? ¿Tendré que empezar mi vida de nuevo a los 54 años? Hoy se dirige a su antiguo apartamento. No lo ha visto desde que se fue. Parece que aún está vacío. Las cortinas están igual que cuando me fui. La pesadilla de Robin con las chinches comenzó cuando compró una nueva cama. Estaba tan entusiasmada con la cama que les rollé que me la enviaron al día siguiente. Y me dijeron que sí. Y cuando llegué a casa después del trabajo, me acosté y me quedé dormida. Y cerca de las cuatro de la mañana desperté. Y ahí empezó mi pesadilla. Pensé, ¿qué está pasando? No entendía. Aún tenía mucho sueño. Había sangre en todas partes. En las sábanas, en mis piernas. La nueva cama de Robin estaba infestada de chinches y se alimentaron de ella. Al comer, las sustancias químicas de su saliva mantienen la sangre fluyendo. Puedes ver cómo las chinches se inflan. Literalmente se llenan de sangre. Comencé a llorar y pensé, tiene que ser la cama nueva. Porque antes estaba bien. Solo bastó con una compra imprudente para introducir chinches a su apartamento. Y dos semanas después, se adueñaron de él. Ahora están en mis computadoras. Sin poder pagar un exterminador, Robin vivió así durante ocho meses. E incluso tuvo miedo de contarle el problema a su familia. Fue horrible porque tú, tu mente, todo tu ser es consumido por las chinches. Realmente eso pasa. Si alguien me miraba mucho tiempo, pensaba que quizás había visto chinches sobre mí. Me estaba volviendo loca. Tomé antidepresivos y perdí parte del cabello y se me cayó por el estrés y la preocupación. Mi vida era horrible. Estaba demasiado sola. No quería que nadie me visitara y yo tampoco salía. Cuando llegaron las fiestas de fin de año, Robin tenía miedo de contagiar las chinches a su familia. Mi hijo vino para las fiestas de fin de año y cuando le abrí la puerta hacía mucho frío. Y le dije, Michael, no puedo dejarte entrar. Y él me dijo, mamá, soy tu hijo, no me importa. Y le dije que no. Ni siquiera pude abrazarlo o estar con él. Así que tuve que pasar la fiesta sola. Luego llegó al punto en que no sabía qué hacer. Yo que me consideraba una mujer fuerte y estas chinches horribles arruinaron totalmente mi vida. Finalmente se le acabaron las opciones y abandonó todo lo que poseía. Las chinches cambiaron bruscamente mi vida. No puedo expresar cómo destruyeron mi mundo. Acabaron conmigo y yo me creía una mujer fuerte. Robin no es la única persona cuya vida se arruinó debido a las chinches. Historias como la suya pueden oírse en casi todas las ciudades de Estados Unidos. Pero exactamente, ¿qué tan grave es esta epidemia? La doctora Susan Jones de la Universidad Estatal de Ohio conoce exactamente el alcance del problema. Exterminadores. Hoy, ella está en un apartamento infestado en Columbus, Ohio, recolectando chinches vivas que usará para probar nuevos pesticidas. Recolecto estas chinches porque cuando pruebo los insecticidas necesito observar una variedad de diferentes poblaciones. Y la población de chinches en este apartamento es alarmante. Mira todos los desechos que hay aquí. También hay algunas chinches vivas donde estaba la tapa. Es increíble lo que hay en esta silla. Sí, no puedo creerlo. Son muchas. Son muchas. Es líquido que se secó y es muy difícil de quitar. Todo el apartamento está cubierto con heces fecales de innumerables chinches. Luego que se instalan en un cuarto, pueden ir a cualquier parte. Están detrás del zócalo, en las molduras del techo, también en las alfombras, entre los muebles o en los enchufes. Les gusta esconderse. Una pareja de chinches, en unos pocos meses, puede producir una colonia de cientos de miles. Susan en su laboratorio grafica la propagación de este dañino parásito. Tengo un mapa del estado de Columbus, Ohio, que muestra todos los lugares de donde me han llamado y virtualmente están en todos lados. El problema empeora a diario. Se cree que el año pasado, cerca de 15 millones de estadounidenses padecieron de chinches. Y cada día, más y más familias, al despertar, se dan cuenta de que fueron presa de estos parásitos chupadores de sangre. Yo pensaba, soy la mamá, tengo que solucionarlo. Actualmente, el 20% de los estadounidenses admite tener o conocer a alguien que tiene chinches. Y en conocidos semilleros, como Nueva York o Cincinnati, las cifras son aún mayores. La situación está fuera de control y es cada vez peor. En los últimos dos años, los casos en todo el país aumentaron un 500%. No hay ninguna zona de Estados Unidos que no muestre presencia de chinches. Los parásitos se han propagado más allá de sus escondites tradicionales y aparecen en los lugares más inesperados. El año 2010, un hombre de Nueva York llamó a una compañía de control de plagas para resolver su problema. Ellos revisaron todo el apartamento y no encontraron nada. Luego se dieron cuenta que él tenía una prótesis en su pierna. Y cuando inspeccionaron la prótesis, encontraron evidencias de chinches y también algunas vivas. Los parásitos son tan invasivos que incluso las zonas más alejadas del país están afectadas. Uno de los desafíos es que no hay dónde esconderse de las chinches. Están en todas partes. En Alaska, hay reportes de que la plaga de chinches aumentó un mil por ciento. Incluso allí, estas criaturas chupadoras de sangre destruyen negocios, hogares y familias. Esta historia es acerca de la familia Edwards, una familia de seis que se planea mover de Anchorage a Homer. Estaban en un motel de montaña en Anchorage para que los niños pudieran terminar el año de la escuela. Tengo doscientos y doscientos de becas. Hemos gastado todo el dinero de apartamento y todo, tratando de cuidar de esto. Sin dinero y sin lugar para estar, han gastado la noche. En la parada de hospital. Estas casas, completamente. Es difícil de creer, pero hace unos años, las chinches eran poco conocidas. ¿Y qué sucedió? Parece que las chinches fueran algo nuevo, pero han estado con nosotros desde siempre. Humanos y chinches han convivido por miles de años. La historia europea está llena de cuentos de plagas, de parásitos. Pero no fue hasta el siglo XVII que las chinches llegaron a Estados Unidos. A medida que la gente migraba a través del Atlántico, también lo hacían las chinches. En Estados Unidos, una de cada tres personas tenía chinches. Luego, a fines de los años 40, sucedió algo que cambiaría la batalla contra las chinches. Apareció un poderoso pesticida que casi las erradicó para siempre, llamado DDT. En los años 40 y 50, el DDT se usó ampliamente para eliminar plagas agrícolas, mosquitos e insectos caseros como las chinches. Era una forma milagrosa para matar insectos, y realmente funcionaba de maravillas. Entre 1940 y 1970, en Estados Unidos se usaron casi 700 mil toneladas de DDT. Era un nuevo mundo. Por primera vez en la historia de la humanidad, se podía vivir todo el año libre de chinches. Durante poco tiempo, las personas olvidaron que las chinches existían. Pero la historia demostraría que el DDT era una espada de doble filo. Millones de chinches fueron exterminadas, pero unas cuantas desarrollaron resistencia al pesticida y sobrevivieron. Con el tiempo, esta nueva especie de superinsectos comenzó a reproducirse. Y empezamos a escuchar rumores, y en el año 2000 eran como dos o tres al año, y luego veinte y cincuenta. Nadie sabe por qué las chinches reaparecieron repentinamente a fines de los años noventa. Algo sucedió en los últimos diez años y causó que ellas tuvieran este gran resurgimiento. Una teoría es que el aumento en los viajes internacionales pudo haber traído a las chinches de vuelta a Estados Unidos. Otra gira en torno a la prohibición de varios insecticidas caseros a mediados de los noventa. Se cree que estos pesticidas mantenían a las chinches controladas, y cuando dejaron de estar disponibles, la población de insectos explotó. Pero una cosa es segura. Las chinches actuales son extremadamente difíciles de exterminar. Para acabar con una población de chinches usando los insecticidas actuales, los exterminadores deben encontrar y tratar individualmente a cada insecto de la colonia. Si se les escapa una hembra preñada, la colonia se recuperará y la infestación continuará. Anne, de Connecticut, es madre de seis hijos. Vivimos en un pueblo rural de Connecticut. Es un buen lugar para los niños. El año 2008, Anne hizo un horrible descubrimiento. Las chinches habían invadido su hogar. Cuando levanté el faldón de la cama, vi muchas de ellas. Fue horrible porque estaban en mi cama. Y no solo en su cama. Sus hijos también habían sido picados. En las noches tomaba mi linterna y movía los cobertores para ver si encontraba algunas chinches en la cama o sobre esta. Anne pronto entendió que necesitaría más que una linterna para resolver el problema. Así que compró un popular polvo insecticida. En cada unión del piso y la pared, en cada grieta, ponía un poco de polvo insecticida. Pero mientras rociaba el insecticida, comenzó a entender la realidad de su situación. Una casa está llena de grietas. Uno sabe que hay grietas en el borde del piso, en los armarios, en las camas. Lo más terrible de las chinches es que pueden esconderse en cualquier lugar. En circuitos eléctricos, sábanas, cierres. Si hay un diminuto espacio donde ni siquiera puedas meter la punta de un lápiz, ellas sí entran. Como sus hijos seguían siendo picados, Anne supo que las chinches aún estaban allí. A mi hija casi siempre la picaban en los brazos y a veces en los hombros y espalda. Fue muy duro para mí enfrentar esta situación. Yo pensaba, soy la mamá, tengo que solucionarlo. Llamó a un exterminador, quien le dio un sabio consejo. El exterminador me aconsejó que debía lavar toda la ropa que había en mi casa y luego ponerla en la secadora. La secadora de ropa es muy buena para la eliminación de las chinches. Faltaban cuatro días para su visita y debía lavar todo. Sin duda quería que su tratamiento funcionara, así que lo hice. La lavadora y secadora trabajaron sin parar todo el día. En mi casa hay siete camas. Por la urgencia, lavé el iPod de mi hija que estaba en el bolsillo de su pantalón. Estaba desesperada. A medio camino, la enormidad de la tarea se hizo evidente. Tuve que deshacerme de todo lo que no tuve tiempo de lavar y volver a guardar. Ella estaba tan decidida a eliminar a las chinches que se deshizo de una de sus posesiones más preciadas. Me deshice de mi vestido de novia porque no sabía qué hacer con él. Era bastante grande y voluminoso. Estaba triste porque fue una razón tonta de deshacerme de mi vestido de novia, pero en ese momento necesitaba encargarme de esto para que pudiéramos volver a nuestra vida normal. Pero dos semanas después del tratamiento contra la plaga, la hija de Ann seguía siendo picada. Como mamá, se supone que uno debe ser capaz de cuidar a sus hijos y velar por su futuro, y yo no estaba haciendo eso. Ella recurrió a una ayuda poco común. Un perro. Una forma de detectar a las chinches es usando un perro entrenado para rastrear la esencia que estos insectos emiten. El perro encontró chinches en toda la casa y en mi cuarto. No sabía qué hacer porque no estaba solucionando el problema de las chinches y no sabía cómo mis pequeños hijos podrían volver a sus vidas normales. Fue muy, muy devastador. El estrés de esta batalla sin fin empezó a afectar la salud de Ann. Bajé 11 kilogramos en poco más de dos meses. Mi esposo me llevó al médico. Y ella me recetó pastillas para dormir y medicamentos para la ansiedad. Luego de dos meses con este problema, Ann decidió que necesitaba tomar medidas drásticas. Necesitaba que volviéramos a nuestras vidas normales. Era demasiado trabajo y ya no podíamos seguir sometidos a esa cantidad de estrés. Decidió pagarle 10 mil dólares a una compañía de control de plagas para limpiar toda su casa. Hoy, Ann considera que su casa está libre de chinches, pero la idea de una nueva invasión nunca desaparece. Fue una situación muy difícil para nosotros. Lo más alarmante de la historia de Ann es que casos como el suyo se han vuelto cada vez más comunes. El problema no desaparece, sino que empeora. Las chinches incluso se han adueñado de instituciones que parecían ser muy seguras. ¿Cuántas más tienen chinches? Es una placa. Hace 10 años, en Nueva York, se registraron 100 quejas por chinches. Actualmente, la cantidad de quejas supera las 31 mil. El apocalipsis microscópico está sobre nosotros. Una de las razones por las que las chinches se propagan tan rápido tiene que ver con la propia naturaleza de la sociedad moderna. En el mundo de hoy, las personas viajan más que en cualquier otra época de la historia humana. Y cuando ellas viajan, también lo hacen las chinches. Las chinches son muy hábiles. Tienen unas pequeñas garras que les permiten adherirse a las telas. Los hoteles son uno de los lugares más comunes donde la gente se contagia de chinches. El Waldorf Astoria dijo que no encontraron evidencia de chinches. Pero un estudio indica que en hasta un 25% de los hoteles de Estados Unidos hay chinches. Vivimos en un mundo global donde muchos de nosotros viajamos constantemente. Nos hospedamos en hoteles y nos movemos entre ciudades. Y esa es la manera perfecta para que las chinches se propaguen. Y no son solo los hoteles. Cuando la gente piensa en chinches, cree que solo están en el dormitorio, pero no es así. En esta reciente epidemia han aparecido en muchos otros lugares como en los cines, edificios de oficinas y tiendas comerciales. Lugares que no solían presentar el problema se están convirtiendo en semilleros. Ahora, las chinches viven en el metro, en bodegas e incluso en tiendas de ropa de diseñadores. Tuve que cerrar por unos días una tienda muy famosa de Manhattan. ¿Y por qué? Porque alguien compró ropa o zapatos, se los llevó a casa y luego decidió devolverlos. Y cuando la persona los devolvió, venían con chinches. Y algunas veces, los lugares que parecían ser los más seguros, resultan ser la fuente de un brote. San Diego, California. El departamento de bomberos trabaja las 24 horas respondiendo llamadas, y no solo de incendios, sino también emergencias médicas y domésticas. El 85% son emergencias médicas. Esta estación tiene mucho trabajo. Acuden a 10 o 15 hogares al día. Otra llamada. Y después de atender cada llamada, regresan a la estación. En el verano de 2010, Luke Manns comenzó a notar algo poco común en los dormitorios de la estación. Esa noche estaba de guardia en la estación. Y creo que cerca de la medianoche recibimos una llamada. Y cuando encendí la luz, vi que había unos insectos en la cama. Nadie en la estación sabía de qué insectos se trataba, así que llamaron al exterminador Rob Cartwright. Cuando llegamos, vimos que la sábana tenía manchas de sangre, que debieron ser por las picaduras, y luego vimos chinches vivas en el colchón. La estación visita en promedio 15 casas al día. Pero si solo una de esas casas está infestada de chinches, los bomberos se arriesgan a llevar consigo a los parásitos de regreso a la estación, ya sea en sus ropas, en los equipos médicos o en el piso del vehículo. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. La estación estaba infestada, en especial un cuarto, pero también en casi todos los demás. Necesitábamos deshacernos de ellas. Y él nos dijo exactamente lo que debíamos hacer para erradicarlas. La estación fue trasladada mientras el edificio era fumigado. Dos días después, la plaga de chinches en la estación había terminado. Pero ya se habían propagado. El jefe nos dijo que debido a la exposición debíamos revisar nuestras casas. Yo no le di importancia y me fui. Cuando miré bajo mi cama, vi que había algunos insectos. Debido a la rapidez de la propagación, los oficiales entendieron que el problema podía ser mucho peor. Los bomberos trabajan por turnos y normalmente rotan de estación en estación. Luego de verificar que teníamos chinches aquí, nos preguntamos cuántas estaciones también las tendrían. ¿Será una plaga? Cuando el Departamento de Bomberos de San Diego investigó, encontraron chinches en cinco estaciones más. Y desde ahí, no había forma de saber a dónde más habrían viajado. Pero la habilidad de las chinches para encontrar un hospedador es solo la mitad de la historia, ya que luego de infestar un lugar, se reproducen. En solo doce meses, una pareja de chinches puede engendrar una población de más de un cuarto de millón. Y no solo las cifras son alarmantes. Una de las cosas más desconcertantes de las chinches es la forma en la que se aparea. Lo hacen de un modo llamado inseminación traumática. Cada vez que un macho se aparea con una hembra, debe hacerle un agujero en su caparazón para introducir en ella su esperma. La hembra se recupera rápido y en 24 horas comienza a poner huevos. Una hembra puede poner hasta 500 huevos en su vida. Además, puede poner los huevos donde ella quiera. Son pegajosos y puede ocultarlos en lugares donde nunca los encontrarán. Con mil millones de chinches vagando por el país, es imposible decir dónde será su próximo ataque. Y cuando atacan, tampoco se sabe cuánto tiempo tomará erradicarlas. Extraño mi vida. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Estados Unidos, año 2011. Mil millones de chinches resistentes a los pesticidas se propagan por el país. Y parece casi imposible deshacerse de ellas. En 1945, una sola dosis de DDT era suficiente para matarlas. Ahora, algunas chinches pueden soportar más de 250 dosis de un pesticida equivalente. Uno de los desafíos es que no tenemos nada que pueda acabar con todas las chinches. 68% de las plagas de chinches requieren de tres o más tratamientos. Y el costo puede ser exorbitantemente alto. El año pasado, los americanos gastaron más de 250 millones de dólares para tratar de deshacerse de las chinches. Una familia en Fort Collins, Colorado, gastó 30 mil dólares para eliminarlas. Incluso ocuparon el fondo destinado para la universidad de sus hijos. Deshacerse de las chinches puede ser muy costoso y eso puede causar mucho estrés en las personas. El dinero gastado, el tiempo invertido y los repetidos fracasos pueden dejar a algunos al borde del colapso. Cuando alguien tiene una infestación de chinches, se desespera y hace lo que sea. En enero de 2011, un hombre en Cincinnati llevó su batalla al extremo al rociar las paredes de su apartamento con alcohol desinfectante en un intento por acabar con las chinches. El alcohol sí mata a los insectos, pero además es extremadamente inflamable. solo bastó una chispa para incendiar todo el apartamento. Entonces, ¿quién está ganando esta guerra? Para quienes están infestados, la respuesta es obvia. Montreal, septiembre de 2009. El médico forense de la ciudad recibe un nuevo caso. Una mujer aparentemente cometió suicidio y su cuerpo está cubierto con ronchas rojas. En un principio, él no cree que las ronchas tengan relación con su muerte, pero se equivoca. Las heridas son picaduras de chinches. Y una nota suicida revela que ella no soportó más la ansiedad y depresión causada por su larga batalla con esta plaga. Estoy en medio de una batalla. Justin Jackson ha llamado 10 veces a un exterminador para que elimine las chinches de su casa. Mi casa se ha vuelto hostil y ahora es un campo de batalla. Pero las chinches continúan ahí. Así que simplemente convive con ellas. Y para evitar que aniden en sus pertenencias, Justin mantiene en cajas casi todo lo que posee. Si ahora alguien entra a mi casa, puede ver los restos de lo que antes era un hogar. Es como una zona de apocalipsis, una zona de guerra, desolada. Ya no es un hogar. Cuando uno se pone a pensar en el hecho de que pueden estar ahí o de que están ahí, eso realmente puede afectar la vida de una persona. Luego de cuatro meses luchando, Justin está obsesionada con controlar a las chinches. Es incómodo mirarse a uno mismo y verse cubierta con estas marcas. Te sientes como un leproso. Con el tiempo, Justin recolectó todo tipo de armas de detección de chinches. Este es mi set de viaje, mi set de inspección con diferentes elementos. Nunca se sabe cuándo te encontrarás con estos parásitos. Para Justin, incluso el simple acto de sentarse en una silla se ha vuelto un elaborado ritual. Soy la reina del vaporizador. Estoy llenando mi vaporizador con agua caliente. Me dijeron que ellas mueren a los 50 grados Celsius. Voy a limpiar mi silla. No me relajo hasta saber que limpie todo. No puedo creer que esta sea mi vida. No puedo creer lo que pasó, pero tengo que hacerlo. Con la silla limpia, su siguiente precaución consiste en una innovación casera. Un recipiente plástico como protector para pies. Ya no me siento cómoda con los pies en el piso. Esta es cinta doble. Es muy pegajosa. Le pongo la cinta adhesiva como una doble seguridad. La pongo en el caso que algo trate de subir por el recipiente. se quedará pegada en ella y podré ver que algo trataba de picarme. Las chinches son muy rápidas, pero también tienen sus limitaciones. Si es una superficie muy suave como el plástico y tienen un poco de talco o algo parecido, ellas no pueden moverse. Para evitar que las chinches aniden en su ropa, Justine empacó todo su guardarropa en bolsas plásticas. Esta es mi ropa. ¿No te das cuenta cuánta ropa tienes hasta que la sacas toda de los ganchos y del armario? Han pasado cuatro meses desde que comencé a vivir así. Desde que no puedo relajarme en mi cuarto o sentarme en la sala de estar a ver una película. Cuatro meses que no he podido hacer nada normal, sin tener que preocuparme. Justine se prepara para dormir, pero antes aplica alcohol desinfectante en su cabello. Si hay algo sobre mí, esto los mata. Espero que esto funcione. Tengo que cubrir todo el cabello. El alcohol desinfectante puede matar a las chinches, pero también es inflamable. Ni siquiera me molesto en hacer la cama porque la desarmo todos los días. Luego de terminar sus medidas preventivas, Justine entra a la cama, pero en segundos se siente incómoda. Busco un movimiento. Estoy viendo si hay alguna. y por ahora no hay. Estoy lista para terminar con esto. Ha sido mucho tiempo. Ya van cuatro meses. En verdad extraño mi vida. Extraño cuando las cosas eran normales. Quiero que todo sea como antes. Necesito recuperar cosas que uno siempre ha hecho, como poder acostarse en la cama y dormir. Yo no tengo ese lujo. No tengo ningún lugar donde pueda refugiarme de todo esto y me está pasando la cuenta. Y tengo que dormir algo, así que veré cómo me va. ¿Será demasiado tarde para detener la propagación de este parásito? ¿O los humanos aún pueden defenderse? Estados Unidos está en guerra con las chinches y ellas están ganando. Una razón del éxito de los insectos es que las chinches son perfectamente adaptables para sobrevivir incluso cuando la comida no abunda. Las chinches tienen una estrategia de vida que les funciona muy bien para lo que hacen. Pueden estar largo tiempo sin alimentarse y vernan, sobreviven y esperan. Pruebas de laboratorio demuestran que las chinches pueden vivir por un año y medio sin alimentarse, pero la mayoría de ellas no necesita esperar tanto. Pueden encontrar su nueva fuente de sangre rastreando a sus hospedadores humanos. Podemos ver cómo las chinches se adhieren a tu cuerpo. Parece que estuvieran esperando su turno el agraviente de dióxido de carbono y a medida que se acercan a ti aumentan la concentración y sube la temperatura. Es como un dispositivo de búsqueda. Por eso son el parásito perfecto. Nadie entiende esto mejor que el doctor Luis Sorkin, entomólogo del Museo de Historia Natural. Él tiene una colonia de chinches para estudiarla, pero ellas necesitan comida y para Sorkin la mejor manera de alimentarlas es subiéndose la manga. Las alimento poniendo el jarro en mi brazo y ellas pueden poner su boca a través de los agujeros. Atraídas por el calor de la piel de Sorkin, las chinches rápidamente gravitan hacia su comida. Ellas sienten el olor de mi brazo, pero en realidad es el dióxido de carbono de mi respiración. Las de la parte de arriba del jarro ya se están alimentando. Las chinches dejan a su paso una dolorosa erupción. Y cuando mil de ellas se alimentan al mismo tiempo, dejan una gigantesca roncha. Aunque se cree que no transmiten enfermedades, una reciente investigación muestra que algunas sí cargan patógenos peligrosos, incluyendo el MRSA. Los insectos cautivos de Sorkin no deben viajar mucho para comer, pero fuera del laboratorio, las chinches pueden ser atraídas por una fuente de alimento que esté hasta 30 metros de distancia. Al parecer los humanos han perdido esta batalla, pero hay maneras de defenderse. Los perros entrenados ayudan a detectar a los insectos por medio del olfato. El vapor de dióxido de carbono puede usarse para congelarlos. y a pesar de su aparente invencibilidad, las chinches sí tienen una debilidad fatal. El talón de Aquiles de las chinches es el calor. No pueden sobrevivir a altas temperaturas. Así que si puedes aplicar sobre los 50 grados de temperatura por un periodo de tiempo prolongado, estos parásitos no tienen cómo luchar contra el exceso de calor. Hasta ahora, los humanos han usado el calor para matar a las chinches individualmente. ¿Pero es posible utilizarlo para eliminarlas a mayor escala? Cincinnati, Ohio. Un equipo de control de plagas está a punto de tratar una casa infestada de cinco dormitorios. La casa tiene una considerable población de chinches. Para poder matarlas a todas, el equipo aumentará la temperatura de la casa hasta 60 grados. Usando calefactores industriales y largos ductos metálicos, el equipo bombea aire caliente dentro de la casa. Pero para asegurarse de no dejar ningún lugar frío donde las chinches puedan sobrevivir, ellos también deben entrar. Estoy usando una cámara de imagen térmica que me ayudará a encontrar puntos fríos y también a determinar los puntos calientes. El repentino aumento de la temperatura inquieta a las chinches y comienzan a salir de sus escondites. Esta chinche comienza a sentirse desorientada. En esta parte encontramos unas pequeñas larvas moviéndose y eventualmente todas saldrán y se secarán hasta morir. Cuando el interior de la casa alcanza los 60 grados, todo el movimiento de las chinches se detiene. A los 60 grados de temperatura se mueren en minutos, se mueren incluso antes de saber qué les sucedió. este método es una de las pocas formas de destruir a una población completa en un solo día. Pero cuando los calefactores dejan de funcionar, no hay nada que detenga la entrada de nuevas chinches. Con un parásito tan resistente rondando en cada estado, ¿cómo puede la gente prevenir una invasión de chinches? En cada esquina de cada estado, las chinches invaden la vida de las personas. Están en todas partes. La propagación de esta plaga es tan extensa que la única manera de detenerlas es no contagiándose. Hay que conocer sus hábitos, saber dónde buscarlas, ser capaz de identificarlas y vigilar los alrededores. Entonces, ¿cómo podemos evitar estos insectos sedientos de sangre? La respuesta es estar alerta. Como humanos tenemos que cambiar nuestro comportamiento para no llevar chinches a nuestras casas. Los expertos recomiendan revisar en los hoteles cualquier señal de chinches. A donde sea que viajes, tu primera prioridad es realizar una inspección de chinches y no quedarte en un lugar donde veas claros signos de ellas. Los viajeros nunca deben desempacar la ropa sobre la cama y menos guardarla en las gavetas. Cuando visiten otras casas, nunca dejen abrigos o carteras sobre la cama y antes de sentarse en un taxi, avión o en el cine, revisen cuidadosamente el asiento. Yo recomiendo que tengan una pequeña linterna, similar a la que tengo en mi mano, no más grande que esta, que alumbre mucho y revisar el asiento antes de sentarse y luego podrán disfrutar la película. Alguien que ha estado expuesto a chinches puede matar a los insectos y a sus larvas introduciendo su ropa en una secadora por 30 minutos a máxima potencia. Y aunque las infestaciones en los hogares son difíciles de tratar, no son imposibles de erradicar. Una infestación de chinches siempre es más fácil de detener cuando recién comienza, así que, si usted cree que tiene una, actúe rápido. hoy la prevención es esencial para evitar la plaga, pero no es suficiente para acabar con ella. A menos que encontremos un insecticida que sirva para controlar estas plagas, todo el mundo terminará infectado. Debido a que están siempre multiplicándose y buscando un nuevo hospedador y sin un arma efectiva en el horizonte, estos parásitos sedientos de sangre continuarán propagándose. El futuro inmediato para todos nosotros se ve desafiante. Los humanos son los que deben cambiar, porque las chinches no se irán. Las chinches están ganando y se están arraigando. Mientras hablamos, ellas se reproducen y habrá muchas más que combatir. Estados Unidos, año 2011. Bienvenidos al mundo después del apocalipsis de las chinches.